Siguiente, ya estuvieran arriba Franklin Vamos, me la llevas Ya todo bien? Hacelo por me la llevas Ok, siguiente Está yendo Está yendo Vamos, está yendo Vamos, está yendo Vamos, está yendo Siguiente Vamos, Ale Enfóquense en usted Ok Siguiente Alexandra Alexandra No voy a estar subiendo tiktok vos antes Seguramente A mi me da corazoncito así cuando yo estoy en batalla Tranquila, tranquila Ya cayó Ya cayó Alexandra Tranquila, Ale Tranquila Vamos Ale, vamos Ale Y los azules dicen Ale, 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 No sé cómo las cuatro vamos a salir vamos, vale está comiendo todo el tema está mucho te voy a tardar en repartir oh, ok, gracias vaya, siguiente el tiempo aquí no vale relajado, relajado más rápido, más rápido relajado vamos, dale más rápido no confían en vos ni la vez demostrarle más rápido no, no, dale ahí después no, 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 no vamos, dale vamos, dale vamos, dale vamos a ver cae o no cae ese es el dilema cae o no cae casi terminó de pasar y y y y pasó ahora va la negrita del bateí vamos a ver vamos a ver cómo le va feliz y y y y y ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Concentrate, concentrate, que ya vas a llegar. Por poder. Ahí está listo, ahí es donde está bien listo el lazo. ¡Casi llega! ¡Casi llega! ¡Casi llega! ¡Y! 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 ¡Ya llegó! ¡Siguiente! ¡Chepe! ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos, Chepe! ¡Ey! ¡Don Costilla! ¡Mire, Chepe! Para él no es nada, Chepe. Hasta corriendo puede pasar. ¡Chepe, no confías en los Megíbal! ¡Mirá ven! ¡Ves! ¡Vamos! ¡Vamos, Cuchi! ¡Y! ¡Cuchi, Cuchi! ¡Paso! ¡Siguiente! ¡Vamos, Bessy! ¡Vamos, Hernana! ¡Vamos! ¡Ya ha pasado el chile! ¡Bessy! ¡Faltaba! Ok, Bessy! Si vos caes, Bessy, el punto es para los rojos. ¡Vamos, Bessy! ¡Vos por él! Bessy, si vos caes, el punto es para los rojos. ¡Vamos, Bessy! ¡Vos por él! ¡Vos por él! ¡Vos por él! ¡No te quieres! ¡Vamos, Bessy! ¡Vos por él! ¡Vamos, vos por él! Eh... ¿Vos es tu fan, la Bessy, bichita? ¡Sí! ¡Vamos, Bessy! ¡Vamos, Bessy! ¡Vamos, Bessy! ¡Vamos, Bessy! ¡Vamos, Bessy! ¡Vamos, Bessy! ¡Vamos! Entonces, señoras y señores, damas y caballeros, esto, si no me equivoco, se convierte en un empate. Así que, ok. Equipos, vengan por favor, les tengo una gran noticia. Ok, los rojos a un lado, los azules al otro, no se mezclen por favor con la chusma. Rojos, azules. Equipo rojo. Equipo rojo, sus posiciones. Ok, tenemos el equipo rojo y tenemos el equipo azul. ¿Cuántas chicas tienen en sus equipos? No. Cinco. No. Tienen seis chicas en su equipo. ¿Cuántos hombres tienen en sus equipos? Tienes siete. No. Diez. Tienen diez. Nueve, porque no salió uno. Sí, pero, pues sí, pero tienen, tienen, todavía está compitiendo, no crean que no. Ok, entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Cada equipo va a elegir tres mujeres, cinco hombres. Equipo, tres mujeres, cinco hombres. ¿Qué vamos a hacer? Los ocho se van a agarrar a batalla en ese lazo. Uno va a salir de un lado, el otro va a salir del otro lado. El que gana este punto grupal es el que logre cruzar más a la esquina contraria. O sea, la misión del equipo va a ser derribar al otro y el quedar en el lazo para pasar a la otra punta para ganar un punto individual. De los ocho, el que logre pasar más integrantes al otro lado gana el punto grupal de esta competición. Si se cae queda descalificado, la misión es pasar hasta el otro lado. Ok, entonces, equipo rojo, cinco hombres, tres mujeres, ocho. Equipo azul, tres mujeres, cinco hombres. Ahí dialoguen ustedes con su capitán. Ahí se puede pasar como sea. Sí, si quieres pasar en el aire, pasa en el aire. Volando, pasa volando. Vaya. Uy, uy, uy. Ahora sí, grabamos. Eso sí lo voy a grabar. Eso sí va a estar bueno. Vamos a ver. Ok. Ay, ay, ay. Quisiera estar ahí, vamos. La mona voladora. Quisiera, tío. Ok. Va a pasar silencio, ¿sí? Sí, 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 sí. Julio, hombre. Una pregunta. Ajá. Este, uno por uno o todo de un solo. Van a estar mandando. Si Pey te manda, vos mandás. Ok, Chopey. Si diablo manda, vos le respondés con los ocho que tengas disponible. ¿Así va a ser? Sí, así. O sea que va a quedar hombre y mujer pueden ver. Pueden quedar si ustedes quieren, si son majes o si son inteligentes. Ok. 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 Ya saben. Ustedes no saben quiénes van a elegir allá. Así que, a la suerte. Si cayeron los dos, punto nulo. Pues no, pero si uno de ellos cae. No, ya estuvo. Pero tienes que mantenerte en el aso también. O sea, si uno cae primero y después cae el otro, los dos son. La idea es que si yo boté un lontano y te quedo unidado en el aso. No, y te recuperas, no importa. Con solo que no caigas al agua. No. Miren, en este grupo va la aquella, la aquella, la aquella y también aquella. Vaya. Equipo rojo. Aquella tiene sus parejas. Digo, su grupo de ocho. ¿Cómo van ustedes con sus divisiones? ¿A qué él manda? ¿Ustedes respondan? ¿Ustedes mandan? ¿A qué él responde? ¿Ustedes responden? ¿Ustedes mandan? No, uno por uno. Uno por uno. O sea, esta es batalla individual. Se convirtió en una batalla individual. Recuerden las reglas. El primero que caiga, o si caen los dos, pierden los dos, punto nulo. La regla es que aunque quede quintado con las dos manos y luego te recuperes, llegar hasta el otro lado. Así. Si caen los dos, en cualquier momento, aunque vaya caminando y cayó y no logró llegar, punto nulo. Tiene que llegar sin tocar agua. Una pregunta, o sea, ¿llegando donde se topen allí? ¿Al centro? ¿Al centro? Sí. ¿Cómo sea? ¿Combatir? ¿Combatir o pasar? No, no, no. Es que esto es de derribar al contrario. Derribar al contrario. Pero no a los pésimos. No, o sea, sin lastimar, obviamente. No vas a llegar y le vas a dar unas patadas así en el estómago. No, 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 no. Bueno, si se claven ya el problema de ustedes. Chicos, escuchen azules. Escuchen azules. Esto se trata de un combate. O sea, se van a juntar al centro. Allí van a derribar al contrario. No es que van a pasar, vaya a pasar, no. ¿Qué tal distancia? Van a llegar a toparse, papá. A toparse. Pero tampoco pueden llegar con una gran patadota así. O sea, es de llegar a toparse y así con una piernita o con una mano que das agarrado y con otra empujar sin agresividad. ¿Y mover el lazo también? No, porque tienen que llegar los dos al centro. Tal vez. No, no. Hasta que lleguen y se topen. Lo que vamos a hacer es que mejor. Van a llegar los dos y se van a dar la mano así como chócale. Con una mano quedan agarrado, con un chócale y ahí comienza. O llegan los dos. Vaya, vamos a hacer una cosa mejor. Van a llegar los dos al centro y yo voy a hacer el pito. Cuando yo pite, ustedes pueden mover el lazo y pueden hacer lo que quieran. ¿Ya? Pero el modo va a hacerlo, o sea, la meta va a ser que llegue a pasar al otro lado. Al centro. La meta es pasar al otro lado. Si los dos caen, punto nulo. Equipo rojo. Van a empezar unos de una esquina, otros de otra esquina. Cuando se van a topar al centro, hasta que yo pite, comience la batalla. Si quieren empujar, empujar. Si quieren mover solo el lazo, porque cae el otro, solo mueve el lazo. ¿Ok? No usen fuerza excesiva. ¿Ya? Ok. Vamos a comenzar. Equipo rojo, ¿se queda de este lado del lazo o se pasa al otro lado? Equipo azul, ¿se queda de este lado o se pasa para el otro lado? Perdón. Ok. Equipo azul, rojo, ¿se va para el otro lado? Ok. Tienen la ventaja de la escalera. Equipo azul, pasen por favor. Ok.